Es tiempo de mejorar nuestra calidad de vida, tiempo de consumir alimentos más sanos y que no afecten nuestra salud. Alimentos producidos de una manera más limpia y amigable con el medio ambiente. Bienvenidos a Agricultura Verde, el programa que capítulo a capítulo les mostrará cómo es posible cultivar y producir alimentos sin desgastar la tierra, evitando afectar las fuentes de recursos naturales y siendo justos con el trabajador. La protección de un cultivo es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la producción agrícola. Es necesario que cada planta como ser vivo que nace, crece y se relaciona, esté protegida contra los diferentes agentes que puedan obstaculizar su desarrollo. Sin embargo, un cultivo está compuesto por otros factores bióticos y abióticos que también pueden influir en su desarrollo y que, por supuesto, demandan protección. Una de las prioridades de la agricultura es utilizar productos fitosanitarios cada vez más seguros y cuidadosos con el entorno. El consumo de alimentos tratados correctamente con productos fitosanitarios no supone ningún riesgo para la salud humana. No obstante, la aplicación de agroinsumos no es la principal actividad para proteger un cultivo. Hoy, en Agricultura Verde, conoceremos cómo podemos proteger nuestro cultivo a partir de las buenas prácticas agrícolas. Pero antes de ahondar en nuestro tema principal de buenas prácticas agrícolas, conozcamos uno de los grandes acontecimientos que produjo nuestra agricultura. Durante el periodo comprendido entre los años 1960 y 1990, varios países desarrollados y en vías de desarrollo, impulsados por sus gobiernos, comenzaron a duplicar en creces la producción de sus principales cultivos, utilizando variedades mejoradas de las semillas, cultivando una sola especie en el mismo terreno durante todo el año, monocultivo y aplicando grandes cantidades de agua, plaguicidas y fertilizantes. Con esto, lograron multiplicar vertiginosamente el suministro de alimentos alrededor del mundo. Aunque al principio esta revolución se consideró como todo un éxito, se ha comprendido que por esta se pagó un alto precio. Entre los principales aspectos negativos encontramos que con las variedades mejoradas de semillas se perdió la biodiversidad agrícola, extinguiendo las variedades locales y tradicionales. El gran uso de plaguicidas y otras sustancias agroquímicas causó un grave deterioro en el medio ambiente y en el suelo, también poniendo en peligro la salud pública. El abundante riego y el uso del agua ejerció un gran desgaste sobre el recurso hídrico. La revolución verde produjo grandes extensiones de monocultivos, los que generan ecosistemas simplificados y muy inestables, altamente sujetos a enfermedades y plagas. Fue un significativo desgaste el que sufrió la tierra debido a la revolución verde, pues con este movimiento solo se buscaba producir alimentos a cualquier costo, sin pensar en el daño ambiental que se estaba causando. Para las buenas prácticas agrícolas, una de las primeras protecciones que se tiene en el cultivo es el punto de desinfección. En un recipiente humedecido con yodo, toda persona que va a ingresar al cultivo debe desinfectar su calzado. Con esto se evita llevar al lote infecciones o enfermedades de otros lugares. En el cultivo, periódicamente se debe realizar un monitoreo, que consiste en revisar cada uno de los árboles o plantas para registrar en un informe qué plaga o enfermedad puede estar atacando. Llegamos y revisamos lo que es la parte de las hojas, el punto de floración, los frutos, el tallo, que no vaya a estar afectado por algún hongo, las hojas que no vayan a tener alguna plaga que nos afecte la finca. Revisamos varios puntos en el árbol, cuatro puntos más o menos estaríamos revisando. Luego ya tomamos los registros en la planilla, acá se lleva todos y ya terminando pasaríamos al árbol siguiente. Los registros con la información recolectada en el monitoreo se entregan al agrónomo encargado del cultivo. Gracias a los registros logrados en el monitoreo, se puede saber qué amenaza tiene el cultivo, qué producto exacto se debe aplicar y en qué justa cantidad. Con esto se evita emplear grandes cantidades del agroinsumo sobre las plantas y el suelo, disminuyendo en gran medida la presencia de los mismos. Siempre se recomienda que este proceso esté apoyado por la asesoría de un agrónomo experto. Ahora en el cuarto de agroquímicos, en la zona de dosificación, se debe preparar la muestra exacta para la aplicación en campo. En el momento nos disponemos a realizar una dosificación para un tratamiento de un árbol. Después de esto, el operario vestido con su traje de protección recibe en la fumigadora la muestra que debe aplicar, guiado ya por la información recolectada en el monitoreo. Luego de que el operario agrícola aplique el insumo contra las plagas o enfermedades en el respectivo lote, no importa si el insumo es químico u orgánico. Se debe lavar el traje de protección en la poceta conectada con el pozo de desactivación. Este pozo no permite que el agua de la poceta donde se lavan los uniformes para la fumigación llegue a los ríos o fuentes naturales. Además, en su interior posee tres filtros que retienen los residuos agroquímicos que pueda contener el agua. En el fondo, carbón activado. En el medio arena y en la parte de arriba, gravilla. Las buenas prácticas agrícolas también exigen que los recipientes que contienen los agroquímicos reciban un triple lavado. Este proceso también se realiza en la poceta conectada con el pozo de desactivación. Asimismo, a estos recipientes se les debe hacer una abertura para que en su interior no lleguen a resguardar alguna clase de contaminante, hasta que finalmente se recolecten todos juntos y se dispongan como residuos peligrosos. En manejo de plaguicidas, nosotros tenemos en cuenta, pues lógicamente el operario, el operario debe venir bien protegido al cultivo, con sus botas plásticas, su traje plástico, careta para prevenir inhalación de gases, careta para protección de anteojos y cachucha. Guantes también para operar las máquinas. Venimos a campo, hacemos calibración de equipos, preparamos las mezclas y ya están preparados para venir a campo a hacer las aplicaciones de los productos que recomendamos. Independiente del producto que se use, en este caso estamos usando biológicos, el operario debe estar protegido con todo su equipo. Es una norma pues de salud y la debemos cumplir en todos los casos. Nosotros realizamos calibración de equipos para hacer más eficiente la aplicación del insumo y sobre todo también por costos, por costos de los productos, buscamos que esto se minimice. Todas las actividades que se hacen en la finca, incluyendo las aplicaciones de agroquímicos, biológicos, fertilizaciones, todo queda en los registros que se llevan en las oficinas para control de la pinta. Cada lote posee un tablero con información la cual contiene siembra de árboles, cantidad de árboles, fumigación, productos con los cuales se realiza la fumigación, cantidad de productos, periodo de carencia, de reentrada, fecha de fumigación. También cuenta con una casilla para la fertilización en la cual va inscrito producto con el cual se fertiliza y la cantidad y si es a los árboles adultos o pequeños. En nuestra primera sección nos dimos cuenta del desgaste ecológico provocado por la Revolución Verde, desgastando la tierra e implementando los monocultivos, los que pueden ser bastante susceptibles a plagas y enfermedades. Conozcamos ahora como desde la agroecología podemos tener un cultivo en armonía con el medio ambiente. Hay una importancia de cultivar la tierra en forma de policultivos. Estos policultivos buscan generar una especie de ambiente donde los insectos, donde los hongos y las bacterias no sean un elemento que se vaya especializando en una sola planta porque se vuelve dañino. Y este daño es el que obliga a la cultura campesina a empezar a utilizar un montón de sustancias externas. El abonamiento orgánico. Aquí podemos ver diferentes plantas con abonamiento orgánico y que tiene realmente una buena productividad. También tenemos que el abono orgánico potencia toda esa dinámica nutricional del suelo, pero también potencia toda esa microbiología que le permite la defensa de las plantas. La producción. Vemos en una pequeña área cómo está protegiendo el suelo esta planta. Este es un limoncillo que protege esta terraza para que no se desbarranque, no se generen procesos de erosión, pero también su sustancia es repelente a muchos insectos, pero también atrayente de otros. Atrae a abejas para polinizar, ayudar a incrementar la producción de otras plantas tipo fríjoles o tipo pimentón, ¿cierto? O las mismas sustancias que sirven como repelentes a unos insectos. La forma de producir donde el suelo se respete o busca mucho es que haya bastante y diversa productividad tanto de plantas aromáticas como de plantas para alimentar el ser humano u otros seres como los animales, ¿cierto? Entonces vemos también plantas como de lo que se llama altitonia, que es una planta forrajera. Lo que tenemos también es brócoli, que es también para alimento de las personas. También tenemos lo que es la caléndula, lo que es la manzanilla, lo que es el limoncillo y tenemos la ruda. La ruda es una planta que se le está sacando aceites esenciales. Esos aceites también sirven para aplicar como fungicidas. Vemos también como en el sistema de la producción de pastos. Producción de pastos. Aquí pueden sacar bastantes kilos de corte de pasto para mantener animales. En todos estos procesos lo que se busca y lo que se invita a la población productora es que no afectemos tanto la naturaleza que porque tenemos que sacar altas productividades. El afán de sacar alta productividad nos está llevando un choque con la naturaleza a tal punto que los insectos son los primeros que nos atacan, los hongos son los otros que nos atacan, los virus, las semillas degeneradas. A la final nos toca comprar y establecer unos sistemas de comercialización de insumos muy costosos. Por eso la invitación es a que generemos un mayor dinamismo e interrelación con la naturaleza. Conozcámosla más, conozcámosla más, la dinámica del suelo, la dinámica de los insectos, la dinámica de los hongos, la dinámica de las semillas. Conjuguemos todo este conocimiento y empecemos a generar procesos productivos más sostenibles, más respetuosos con la naturaleza y llevémosle al consumidor un producto que sea más de calidad biológica, un producto que le genere menos impactos en la salud negativos, pero que le genere un bienestar para que su inversión económica sea realmente manifestada en la salud y en el bienestar de la gente. Continuemos ampliando las recomendaciones de las buenas prácticas agrícolas para la protección del cultivo. Para la protección del cultivo de hierbas aromáticas, en este caso el tomillo, se acostumbra a utilizar coberturas plásticas. Esto con el fin de evitar que la planta se ensucie y protegerla de enfermedades. Las prácticas culturales son todas aquellas actividades que se deben realizar en el cultivo para evitar la propagación de enfermedades. Una de ellas es la de florada. Se hace con el fin de evitar la propagación de plagas como el TRIPS y por fines cosméticos y exigencias del mercado. Otra de las prácticas realizadas en el predio para la preservación del medio ambiente es el uso de plantas repelentes. En este caso hicimos una asociación de tomillo con ortiga, con el fin de que nos repele algunas plagas que para el cultivo del tomillo son perjudiciales. Otra de las buenas prácticas para la protección del cultivo es el uso de las barreras o cercas vivas. Esto se hace con el fin de evitar que haya contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el vecino tiene un cultivo y utiliza algún producto químico que me pueda afectar en mi predio, las barreras detengan todo lo que por deriva se pueda pasar al predio mío. El MIPE es un manejo integrado de plagas y enfermedades, el cual utiliza diferentes prácticas para controlar las plagas dentro del cultivo. El MIPE integra varios métodos de control, entre los cuales encontramos el control cultural, que es hacer una buena desinfección de herramientas, tener un mantenimiento de plateo en los árboles, tenemos el control físico, en los cuales incluimos la trampa, por ejemplo esta es una trampa de luz para controlar el cucarrón marseño, que nos afecta muchísimo en esta época. Tenemos también el control biológico, el control biológico es hacer aplicaciones de microorganismos en tomopatógenos y productos naturales, como lo es un ají a ajo. De los controles que acabamos de mencionar, el MIPE lo que intenta es que por último se utilice el control químico cuando ya tengamos un ataque muy severo de una plaga o una enfermedad dentro de un lote. La trampa de luz ultravioleta captura el cucarrón marseño para evitar que deposite sus huevos en los árboles de la producción. La trampa atrae al cucarrón en la noche por medio de la luz, haciéndolo chocar contra las paredes metálicas de esta, para que después caiga por un tubo hasta un recipiente con agua mezclada con jabón, donde el cucarrón queda atrapado. Esta trampa atrae principalmente a los trips, por su llamativo color amarillo. Este insecto llega hasta la trampa recubierta de pegante y allí queda atrapado. Una de las buenas prácticas para la conservación de los suelos es la guadañada entre surcos, lo cual permite que las plagas que llegan al cultivo busquen las arbences y no el árbol o el cultivo como tal. También ayuda al amarre del suelo y a que este se conserve más. Para el manejo integrado de plagas y enfermedades, lo primero que debemos de hacer nosotros es labores culturales. Después seguimos con aplicaciones de productos orgánicos como son de estratos de ají a ajo, trichoderma, productos de esa índole. Para el manejo de ataques muy severos en plagas o enfermedades, hacemos aplicaciones de productos de categoría 3 o 4 que son de menos toxicidad, ya que los otros productos son muy contaminantes para el producto en sí y eso se transfiere hacia nosotros, los seres humanos. También hacemos, por ejemplo, como pueden observar, tenemos cintas que son controladoras de plagas. Tenemos la cinta amarilla, tenemos cintas azules. Ya también lo hacemos con respecto al análisis de suelo. Hacemos aplicaciones de fertilizantes que nos van a mantener las plántulas fuertes y vigorosas, a lo cual nunca le van a permitir un ataque de plagas y enfermedades, porque si está la mata sana y bien alimentada, no la van a atacar tan severamente las enfermedades y las plagas. Las labores más importantes de que hay que hacer en un cultivo bajo cubierta, primero que todo, mirar la temperatura. Acá, por ejemplo, tenemos donde registrar lo que son máximas y mínimas. Acá nos muestra de que la mínima hoy amaneció en 12 grados centígrados. La máxima en este momento son 30 grados. Este monitoreo de temperatura se debe hacer como mínimo tres veces al día, por la mañana, cuando uno llega a las 7 de la mañana. Otra toma puede ser al mediodía, tipo 12 del día, 1 del día. La otra toma puede ser en el momento en que uno viene por la tarde a bajar cortinas y asegurar el cultivo, que esa es otra toma que se hace y siempre debe ser anotada en el registro, porque para la cuestión de temperaturas y humedades siempre llevamos un registro. Acá en este otro lado tenemos un termohidrómetro. Es digital y es muy importante. ¿Por qué? Porque él nos muestra la temperatura real del momento y la humedad. En este momento podemos observar que tenemos 27 grados de temperatura con un porcentaje de 48% de humedad. Eso debe quedar consignado acá en el respectivo registro. Es muy fundamental esa labor diaria, porque eso los lleva a uno a determinar si puedo subir cortinas o qué cortina puedo subir o si no las debo de subir en el día. ¿Por qué? Porque si el día está muy nublado, muy opaco, muy frío, ¿para qué vamos a subir cortinas? Y mirando este registro acá nos va a determinar también súbalas o no las subamos. El cultivo de la caña es un cultivo que es muy rústico y es muy resistente. Además, no hay que tener, hay que ponerle mucho cuidado y no hay que usar agroquímicos. Entre las pocas plagas que encuentran en el cultivo es una plaguita, una plaga que se llama diatrea y la diatrea estamos bregándola a combatir con una vispita que es la que hace el proceso de entrarse por el huequito de la diatrea y ya combate el gusanito. Hemos llegado al final de esta emisión en Agricultura Verde. Seguimos trabajando por conocer la agricultura aplicada con buenas prácticas agrícolas, además de las mejores maneras de cultivar y producir alimentos limpios, saludables y responsables, reconociendo todos los factores ambientales que nos rodean.